Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una rutina más de fuerza, alimentación y voluntad. Y hoy vamos a estar trabajando con una rutina de alto impacto, consta solamente de seis ejercicios para trabajar todo nuestro cuerpo, brazos, piernas, abdomen. Y vamos a comenzar, chicas, recuerden que esta rutina es para todas aquellas personas que no tienen tiempo de dedicarle una hora, una media hora de ejercicio, con 15 o 10 minutos que lo hagamos, es bastante, pueden ser 15 en la mañana, 15 en la tarde. Como ustedes se acomoden, hay que tratar de hacer esos 30 minutos de ejercicio para nuestro cuerpo, ya sea caminata, trotando, no sé, cualquier ejercicio que haga nuestro cuerpo es algo beneficioso para él, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar, chicas. Nuestro primer ejercicio son sentadillas, sentadillas, brincamos adelante, regresamos, giramos, brincamos adelante, regresamos, giramos, dos, vamos. Nuestro segundo ejercicio, chicas, plancha, elevamos brazo, elevamos brazo, abrimos y cerramos esta pierna, vamos, uno, dos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, el tercer ejercicio, estancada trasera, regresamos al lateral, vamos. Tres, cuatro, diez, chicas, alternamos con otra pierna, estancada, y al lateral, vamos, uno, dos, cuatro, vamos. Tres, cuatro, diez, vamos, chicas, por nuestro cuarto ejercicio, otro ejercicio, plancha, jumping jacks, vamos. Diez, quinto ejercicio, quinto ejercicio, chicas, abrimos la lateral y bajamos, uno, dos, tres, cuatro, vamos, cinco, seis, siete, ocho, nueve, ocho, nueve, diez, y alternamos con otra pierna, chicas, vamos. Vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tres, dos, tres, ocho, nueve, cinco, seis, ocho, nueve, diez. 10 esa es la primera serie vamos chicas con nuestra segunda serie sentadilla brincamos regresamos giramos sentadilla regresamos giramos vamos vamos 8 9 10 vamos 8 9 10 vamos a hacer la repetición de nuestro tercer ejercicio chicas bajamos y al lateral vamos bajamos de atrás y abrimos al lateral 2 3 vamos 5 5 6 7 7 8 8 10 10 10 10 10 11 12 13 14 1, 2, 3, 4, vamos, 6, 7, 8, 9, y 10 chicas, vamos por nuestro corte sencillo chicas, jumping ya, si, vamos, 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 tomamos 1, 10, 10, vamos por nuestro quinto ejercicio chicas, zancada, y abrimos a lateral, regresamos, vamos, este ya es el quinto ejercicio de la segunda serie, vamos, 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 chicas, acabamos con nuestra otra pierna, y, zancada, y abrimos a lateral, vamos, 1, 2, 2, 3, 4, vamos, 6, 7, 8, 8, 10, 10, por esa plancha y también las plantas y las vamos 1 6, vamos 7 8 9 10 Bueno chicas, esta fue nuestra rutina del día de hoy sacamos esas toxinas, sacamos esas calorías que nuestro cuerpo necesita quemamos esa grasa y trabajamos ese ritmo cardíaco trabajamos esos músculos los fortalecimos y yo les pido chicas que se suscriban al reto que vamos a empezar en octubre para llegar a diciembre chicas como todas unas doncellas con esos vestidos recuerden que llega diciembre y nos preguntamos, ¿por qué no me entra este vestido? porque no trabajamos nuestro cuerpo chicas, porque lo único que hicimos fue comer, comer durante todo el año y ocasionarnos esa obesidad chicas así es que hay que trabajar antes de llegar a diciembre chicas nos queda un buen tiempo para lograr algo y vernos ese día como nosotros queremos verlo, ¿vale? todas unas princesas todas unas reinas entonces yo las espero y nos vemos a la próxima ¡Gracias!